¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo en el canal donde vamos a hacer 1 vs 1 contra Mario A 3, 1 vs Vale, cuando digas Mario Lo abre Tener en cuenta que yo cuando hago vídeos como Mario Porque tengo que poner móvil donde yo me estoy dejando un poco, no, vaya mierda Es mi primera partida del día, aunque no sé si ganaré Yo soy mejor que Mario, perdón Vamos, yo te he matado primero, yo te he matado primero así que La... así que 1 a 0, vamos No, 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 ni se repite ni 8, que te he matado Que no Que no Que no, tú Porque tú lo dijiste Que no Que no Mira a ver si me han quedado un poco más Vamos Ah, es que ni siquiera valdría porque yo no, no tengo ni trampa Así que no se valen Oh Venga va Tengo que pillar Me das trampa Venga va Venga va Venga va Venga va Son mi primera partida del día y ya te voy ganando Vengan que yo puedo Vengo Yo puedo ¿Quién ha dicho que se va a lanzar vendingosas? en la pregunta ¡No! Tío, esa no cuenta porque has utilizado lanzaventosa ¿Y quién ha dicho que vale? Sí, te he dicho al principio No voy lanzaventadorito y estoy utilizándolo Bueno, va No, en esta ronda ya no vale Suéltalo Venga, tío Si empiezas con ventaja Es mi primera partida del día Porque no tenía Pero ya había comido Que sí, igual Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!